Todo se transforma con la magia y tendrá las ganas de bailar Con las cacerolas y los pucharones se formó la banda musical Todo es una fiesta de sonidos, solo hay que escuchar con atención La puerta se vuelve, la lluvia se pinta, el pinto es el Y yo te hago la 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 Todo se mueve de punta a punta, este es el baile de las chupas Chupa, chupa, chupa con las manos, chiquitita Chupa, chupa, chupa con los pies, chiquitita Chupa, chupa, chupa la cabeza, baila conmigo en chupar que bien, chiquitita Chupa, chupa, chupa con las manos, chiquitita Chupa, chupa, chupa con los pies, chupa, chupa, chupa la cabeza, baila conmigo en chupar que bien ¡Chupa! No se ve la miedo cuando duela, ni te vienen ganas de llorar Solo está tu cuerpo y tu sentimiento para que se libren de notar Todo es una fiesta de sonidos, solo hay que escuchar con atención La puerta se vuelve de punta a punta, este es el baile de las chupas Chupa, chupa, chupa con las manos, chiquitita Chupa, chupa, chupa con los pies, chiquitita Chupa, chupa, chupa la cabeza, baila conmigo en chupar que bien, chiquitita Chupa, chupa, chupa con las manos, chiquitita Chupa, chupa, chupa con los pies, chupa, chupa, chupa la cabeza, baila conmigo en chupar que bien Chupa, chupa, chupa con las manos, chiquitita Chupa, chupa, chupa con los pies, chiquitita Chupa, chupa, chupa la cabeza, baila conmigo en chupar que bien, chiquitita Chupa, chupa, chupa con las manos, chupa, chupa, chupa con los pies Chupa, chupa, chupa la cabeza, baila conmigo en chupas de bien Chupa, chupa, chupa la cabeza, baila conmigo en chupas de bien ¡Chupa! ¿Qué haces? Nada que a ustedes les importe, ¿no? ¿Tanta azúcar le pones? ¿Es? ¿Es un dulce? Sí, es un dulce, ¿no ves que es un dulce? Es un dulce ¿Y qué dulce es? ¿Dulce de araña pollito? Para que lo sepan es dulce de leche casero ¿Lo sabés hacer? ¡Mmm, qué rico! ¿Ya hasta anoche se puede comer? Sí ¿Y cuándo lo van a servir? Nunca, este dulce es todo para mí ¿Te va a caer mal? Peor me va a caer convidarlas a ustedes Así que no se hagan ilusiones porque no voy a convidar a nadie ¡Vamos! Encima quieren que la convive con mi dulce Nunca me voy a olvidar lo que le hicieron a Angelita Y ahora las premian con una fiesta Están preparando una olla llena de dulce de leche casero Y nos dijo que no le iba a convidar a nadie ¿Se lo va a comer todo a ella? Mejor, así revienta como un sapo ¿Saben lo que le preguntamos? Si era dulce de araña pollito ¡No! Chicas, me estaba acordando de algo ¿De qué? ¿Se acuerdan cuando le pusimos relaxante a Carmen? ¡Ay, sí! ¡Fue genial! ¿Y ella qué dijo? Salió correndo al baño Y nosotras le quitamos las llaves del baño Estaba pensando en hacer lo mismo con Matilde Claro, le ponemos relaxante al dulce de leche ¡Sos una genia, Jimer! Paren, chicas, es muy arriesgado Tenemos que entrar de vuelta al cuarto de Matilde Porque el dulce de leche seguro que lo tiene ahí Sí, es verdad No podemos entrar de nuevo al cuarto de Matilde ¿Por qué no? Porque si te agarra, te mata No importa Con tal de ver a Matilde retorciéndose del dolor de panza Yo hago cualquier cosa Sí, eso sería hermoso Bueno, yo voy No, espera, Jimerina No vayas No pasa nada, mi lina Además no hay ningún peligro Angelita ya no está ¿Qué es lo que te hizo, mamá? ¿Te gusta? Bueno, mi amor Bueno, pero basta, ¿eh? Por hoy basta Después mañana te doy otro poquito, ¿sabés? Esperá, espera, espera Ay, mi cosita va ya su cosita Amor, amor mío Ay, qué bonita, no te quieres ir, eh? Ay, cosita Vamos, Sanke, vamos Mi vida Mañana ¿Y si no lo hacemos? Ay, Miri, no va a pasar nada Bueno, pero yo tengo miedo Bueno, entonces vos te quedás acá y yo entro sola No, espera Yo voy con vos Va ¿Dónde está la dulce de leche? Sí, busquemos, a ver, que es lluvia Debe estar en el heladero Ya, que muero Yo le abro y vos le pones a la que sante, ¿sí? Sí Sí Un, dos, tres Dejime, ¿qué te pasa? Miri, ¿qué pasa? Se cayó de ahí arriba, Saverio ¿Qué es? ¿Se cayó? Sí Jimena Jimena No, no la muevas, Saverio, no la muevas Una semana se hizo ambulancia, rápido No la muevas Jimena Cuidado 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Saverio, llévelas arriba, por favor Es que no han querido ir Por favor, Jimena Queremos saber qué dijo el médico Todavía no dijo nada La van a llevar de urgencia al hospital Ustedes quédense acá Yo voy a ir en la ambulancia ¿Vamos? Calma, Miri Calma, mi amor Hola Padrino, ¿cómo estás? Ha sucedido algo terrible Jimena se cayó, se rompió la baranda Y cayó desde el primer piso ¿Jimena? ¿Pero cómo está? No lo sé, la han llevado en una ambulancia ¿A dónde la llevaron? Bueno Bueno, está bien Sí, sí Sí, ya voy para allá Gracias ¿Qué pasó? Jimena Tuvo un accidente Y la internaron Voy, voy ya mismo a verla Yo le dije, Jimena Que no lo haga Sabía que esto iba a terminar mal Pero ella no me hizo caso Bueno, no te pongas así No tienes que amargarte ahora Ahora solamente hay que tratar De que Jimena se ponga bien ¿Eh? ¿Qué tienes tú ahora aquí? Quiero saber Para qué corno Se metieron en mi pieza Porque está clarito Que alguien se metió Y ahora venís a preguntar Eso Sí Mira, mejor callate Porque todo lo que le está pasando A Jimena Es por culpa tuya No señorita La culpa es de las que fueron A meter las narices Donde no debían ¿Pero por qué no te vas? En serio En serio En serio En serio Ya te aguantamos más Bueno, niñas Está bien Está bien Dejálas a ver Si son unas guanacas estas Qué imbécil La persona más inmancable del mundo Sí Y por todo lo que le está pasando A Jimena Es por culpa suya Bueno, niñas Ahora no tenemos Que buscar culpables Porque vais a terminar Pensando que la culpa La tiene el carpintero Que hizo la barata ¿Eh? Ahora hay que poner Toda la energía En que Jimena Se ponga bien Don Ramiro Buenas tardes Buenas tardes ¿Alguna novedad de Jimena? No, nadie nos ha llamado No sabemos nada Muy bien Miri Vení con nosotros A la dirección Ginette Ay, Belén ¿Cómo está Jimena? No se sabe nada Está en terapia intensiva ¿Pero qué es lo que tiene? Mira, lo único que sé Es que le están haciendo Unos estudios Y lo más probable Es que la tengan que operar ¿Operarla? ¿Pero de qué? No sé No sé Todo lo que te estoy contando Lo escuché de pasada Porque todavía no hubo Ningún informe médico No sabés si se quebró algo No, no, no se quebró Se golpeó en la cabeza Y su estado es muy delicado Queremos saber Cómo pasó todo Punto por punto Bueno Nosotros nos enteramos De que Matilde estaba preparando Dulce de leche casero Para ella sola Y se nos ocurrió Ponerle laxante en el dulce Para que le agarraran dolores Y bueno Lo que ustedes ya saben Pero qué barbaridad ¿Y qué más? Pensamos que el dulce Lo tendría en el dormitorio Y entramos ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, don Morán Como están emperradas conmigo? Se meten en mi pieza Como si tal cosa Para que para envenenarme Por favor, cállese, Matilde Sí, sí Mili Cuando entramos Vimos una heladerita de estalgopor Y pensamos que ahí estaría el dulce ¿Y? ¿Y? Y como ahí estaba la araña Jimena se asustó mucho Y salió corriendo ¿La araña? ¿Pero cómo? ¿Ese bicho está todavía en el hogar? No, yo le explico, señor Se le ordenó claramente Que la retirara de acá Sí, sí Pero yo la tengo ahí adentro Mientras me puse en campaña Con todos mis conocidos Para conseguir una nueva casa ¿Vio por qué? Matilde Saque esa araña de aquí Ya mismo ¿Entendió? Sí, don Morán Por su culpa hay una criatura en el hospital No, no solo por culpa de Matilde También está así por su propia culpa Ay, Dios mío Ruego a Dios Ruego de que esto no termine en un drama A mí me gustaría saber ¿Qué le va a pasar a Mili después de todo esto? No sé Pero Carmen estaba muy enojada Todos estaban enojados ¿No viste la cara de don Ramiro? No, pero Mili no tuvo la culpa La culpa la tuvo esa bruja Yo la odio, Matilde Bueno, pequeñita Bueno, bueno, no llores No es cuestión de buscar culpables Lo que importa es que Jimena se ponga bien ¿Eh? Sí, mire, ¿qué pasó? Mire Bueno, bueno Dejadla, dejadla un poquito Ven, ven aquí Así nos cuentas Siéntate ¿Te van a castigar? Yo conté todo lo que pasó Y dije toda la verdad Y parece que debe Que van a sacar a la araña definitivamente Se lo merece La tendríamos que aplastar con un tren Sí, es un bicho horrible Por culpa de ella Si no la está en el hospital No Yo no creo en eso que dice Para mí la culpa no la tiene nadie Si fue un accidente estúpido Hola Hola, Clarita Con Sol nos enteramos de lo que pasó Y queríamos estar con ustedes Sí Ahora tenemos que estar más juntas que nunca ¿Y? ¿Saben algo de Jimena? No Lo que sabemos es que está muy grave Listo, espera Me pone loca Sí, yo estoy igual Me gustaría saber en qué estado está Jimena No entiendo cómo todavía Ramiro no vino Sí, es rara También tendríamos que avisarle a Martín ¿No te parece? Sí Sí, es una buena idea Lo voy a llamar Ay, no No tengo batería Bueno, está bien, Ginette No te preocupes Yo después voy a la calle y lo llamo a un teléfono público ¿Ustedes son los parientes de Jimena Gómez? Sí, yo soy la directora del hogar donde vive ¿Cómo está? Bueno, lamentablemente tengo que decirles que está grave Sufrí una fuerte contusión cerebral Está en estado de coma ¿Pero hay posibilidad de que sobreviva? ¿De que salga de ese estado? Los signos vitales están muy comprometidos Las posibilidades son realmente en mi casa ¿Ya se habrá despertado, Jimena? Ojalá Y que ya esté bien Ya va a estar bien Ella es fuerte ¿Se acuerdan cuando entró? Sí Lo primero que hizo fue pelearse con nosotras Lo que pasa es que ella tiene un carácter muy fuerte Jimena Es fuerte por fuera Pero por dentro es una tierna ¿Se acuerdan cuando nosotras nos amigamos? Hacimos un abrazo muy fuerte ¿Y se acuerdan el día que le puse la axanter a Carmen? Sí Esa vez fue re divertido Y ahora trató de hacer lo mismo Y mire lo que le pasó Bueno, me chufas Pero Jimena, además de hacer travesuras Tiene otras virtudes Claro Está en buena compañera Sí Y es leal y Y tiene un gran corazón Bueno Ojalá que todo eso Le sirva para salir adelante Sí Ya veréis que pronto va a volver a estar entre nosotros Muy pronto Yo no pensé que era tan grave Creí que era un golpe nada más Es que debe haber sido un golpe terrible Pero no hay que perder las esperanzas Jimena es una chica fuerte y se va a recuperar Pero no entiendo cómo todavía no lo operaron Dijeron que era fundamental para salvarla Y hace más de tres horas que la trajimos ¿Hubo algún cambio? No Pero dentro de todo tenemos una buena noticia Conseguimos al doctor Facundo Brownse para que opera la nena ¿Y quién es ese médico? Es un excelente médico Si hay alguien que puede salvarla es él Bueno, ¿ya llegó? No, está viniendo Estaba jugando un partido de tenis Pero en cuanto se enteró Se enteró en el caso Ahora, por favor, les voy a pedir que me acompañe Y les firme la autorización para que opera la nena ¿Sí? Sinet, andá vos Yo me quedo acá por cualquier cosa Sí, dígame Gaby, ¿cómo estás? No muy bien Mira, te llamo porque Jimena tuvo un accidente ¿Un accidente? ¿Es muy grave? No sabemos Sé que tuvo un golpe muy fuerte Mira, estamos muy mal con la noticia Vos tenías que saberlo, Martín Pero qué desastre ¿Por qué no me avisaron antes? ¿Y está internada? ¿Y dónde? Bueno, Gaby, muchas gracias ¿Algo más? Sí Yo creo que tendrías que ir hasta el hogar Para consolar un poco a las nenas Y a Mili Que está muy angustiada con todo este tema Necesitará a alguien que les levante un poco el ánimo ¿Vas a poder? Sí, claro Por supuesto que voy a poder Dejalo por mi cuenta Te mando un beso, Gaby Hasta luego Cuídate Ay, no, estaba lleno El taxi no podía llegar No creí que no llegaba más ¿Cómo está? Bueno, por ahora la tenemos estabilizada Conducimos vitales en cambio A ver la historia clínica Sexo femenino, 10 años 31 kilos Presión sanguínea 12 ¿La puedo ver yo? Me disculpa Hola No, señora No puedo hablar No puedo hablar ahora Uno cada ocho horas Sí, se lo dije, señora ¿Este es el cirujano? Sí ¿El equipo está en el quirófano? Sí, doctor Está todo listo Bueno, vamos Doctor Por favor, sálvela Bueno, por el cuadro clínico que presenta Hay una posibilidad en 100 De que se pueda recuperar Bueno, si la opero yo Son dos en 100 Ah, es posible ¿Me hace un favor? ¿Me llama el doctor Romero? Por esto el número está en la memoria Y le dice que el partido que suspendimos hoy Lo seguimos mañana Y dígale que no se va a salvar del 6-0 Muy bien ¿Le dice eso? Sí, doctor Uy, esto es suyo Toma ¿Cómo puede pensar en un partido? A ese tipo no le importa nada Quédese tranquila Todo va a ser el que bien ¿Te quedaste toda la noche? Sí ¿Hubo alguna novedad? No Todavía la están operando, Jiménez Ah, ¿te despertaste? Voy a buscar otro café entonces No, no, no Tómenlo ustedes, jefe Yo voy a ir al hogar Porque quiero ver cómo Cómo está Meli Ah, le va a ser muy bien que vayas a verla Y a las demás chicas también Ok Bueno, después nos vemos Permiso Bueno, tomá Dicen que el médico es muy bueno Ojalá Porque está cargando una vida ¡Vamos a ver, tío, diabetes! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a very! ¡Vamos a ver! Jimena se va a curar Esperemos que sí, mi amor Si Dios existe de verdad No puede permitir que ella se muere Tienes solo 10 años No Si todo lo que vive Es tuyo Dueño del cielo La tierra y el mar Si la fe Es creer en lo increíble Te pregunto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está Dios? En los ojos del que nace Del que ríe Del que juega ¿Dónde está? 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 Está preso de poder Cuando muchos no encuentran la salida Te pregunto, ¿dónde estás? Que Dios, Dios, eres luz Sí, sí, eres el sol Que Dios, Dios, eres la noche Que Dios, eres dolor, eres ingenio Eres calma, eres fomenta Eres lágrima que mueva Y me gusta ¿Dónde estás, Dios? A una sí, a otra no Pero cómo todavía no nos dijeron nada, Belén Sí, no la pueden estar operando Yo voy a averiguar ¿Qué pasó? Un desastre Fue todo un desastre Doctor, ¿qué le pasó a Jimena? No, la nena está perfecta Se va a recuperar Yo fui un desastre Tardé mucho ¿Y? Jimena se va a curar Ay, Belén, qué tato Muy bien, doctor La operación fue un éxito Realmente un éxito Estuvo maravilloso No sé, no sé Tardé mucho Pero no, por favor, doctor Además, usted nunca vaciló Hizo un milagro realmente ¿Un milagro? No, yo no soy Dios Aunque a veces me le parezca un poquito, ¿no? Felicitación Gracias Muy bien Bien, ¿eh? Todo bien, ¿eh? Bien Muy bien ¿Grabas? ¿Tú? Sí, sí Estás bien mentoreando Y yo perfecto Bueno, perfecto Cuando están los casés Me los mandás a mi casa ¿Cómo no? Vamos No puede ser Que pasen tantas horas Y nadie sepa nada Chicas ¿No será que las cosas No están saliendo bien Y no nos quieren decir? No digas eso Ni el chiste Hola Valentina Hola, mi amor ¿Sabes algo de Jimena? No, no sé nada Nosotras tampoco ¡Ay, Dios! Qué bueno ¿Qué pasó? Bueno, a Jimena la operó Un cirujano muy importante Y a pesar de que La operación era muy complicada Todo salió muy bien ¿Pero está realmente Fuera de peligro? Aparentemente sí Sí, nos dijeron Que hay un 80% De posibilidades de recuperación El proceso es bastante largo Pero lo importante Es que Jimena ya está bien ¿Y si hacemos una fiesta? No, mamá No podemos hacer una fiesta Justo ahora Tenemos que esperar Que vuelva Jimena Bueno Yo me voy a seguir trabajando Permiso Voy a preparar café para todos Y ahora sí Yo me puedo ir tranquila Gracias por haber venido Fue muy buena en acompañarnos Por favor, queridas No me agradezcan nada Yo tuve la suerte De estar aquí Cuando vinieron a traer La gran noticia Sí, sí Ha sido una noticia estupenda Además fue hermoso Ver a las chicas Cómo cambiaron Se les pusieron rosaditas Las mejillas de la alegría Bueno, chao Chao Chao, mi amor Hasta luego Chao 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 Bueno Bueno Y yo me marcho A seguir con mis cosas ¿Eh? Venén ¿Qué? Vení ¿Qué? Uy ¿Vos nos podés llevar al hospital A ver a Jimena? No, chicas No las puedo llevar a todas ¡Ay, no! Bueno, bueno Calma Lo que pasa es que no es un lugar Para que vayan tantas nenas ¿Y si va una En representación de todas? Eso podría ser ¡Vaya! ¡No, Maru, vos no! ¡Siempre, no! ¡Todo, no! ¡Ay, estoy harta de mí! Bueno, Maru Dejá que vaya Mili Bueno, esa es una buena idea Si Ginette te autoriza Yo te llevo Qué suerte que Ginette me dejó venir Yo pensé que me iba a decir que no ¿Viste que no es tan mala Como ustedes piensan? Doctora, ¿podemos ver a Jimena? No, es imposible El doctor Brownson dijo que no podía ver nadie Excepto el equipo médico Pero, ¿por qué si ya está fuera de peligro? Sí, pero igual sigue delicada Es muy riesgoso para ella ¿Y no la podemos ver aunque sea de lejos? No El doctor es muy estricto con estas cosas Está bien, Mili La doctora tiene razón Mejor nos vamos Sí, no tiene sentido que mande un guardia acá Buenas tardes Nosotros somos del noticiero Venimos a grabar a la nena que operaron Y que se salvó por milagro No, no, discúlpeme Yo no sé quién le dio la información Pero no fue ningún milagro Fue gracias al trabajo del doctor Brownson Y su equipo médico Ah, bueno, disculpe Lo que pasa es que nosotros Venga, acompáñenme que eso es muy bueno Bueno, no puede ser que dejen pasar a los periodistas y a nosotras no Bueno, Mili es el médico que operó Jimena Hay que bancarse Epa Qué caras, qué pasa No nos dejaron ver a Jimena Bueno, pero eso es normal Recién la operaron, tienen que descansar ¿Descansar? No nos dejaron pasar y entraron los del noticiero ¿Los del noticiero? Sí, y con cámaras y todo Capaz que a Jimena le gustaría verse en la tele No, ese médico no puede hacer una cosa así sin consultar a nadie Bueno, pero es para dar una buena noticia No, es para hacerse publicidad A él no le importa nada Lo único que le importa es él ¿Qué tal? Bien, ¿cómo está la nena? Bien, muy bien, está reaccionando favorablemente Además le mantenemos cedada como usted dijo Es lo que tienen los chicos que reaccionan de una manera increíble Sí, la operación fue un éxito realmente Una pregunta, ¿están los periodistas ya? Sí, ya llegaron Bueno, me voy a ver a la paciente Un momentito ¿Me habla a mí? Ah, ella es la señorita Sí, ¿es pariente de la nena operada? La nena se llama Jimena Y no soy pariente Ella no tiene a nadie, es huérfana Ah, no sabía nada Bueno, se acaba de enterar Ella es huérfana Y convive con chicas de su misma condición Bueno, esas chicas son como su familia Y necesitan verla, aunque sea de lejos Entiendo, por el momento va a ser imposible eso Ah, claro Perfecto Para meterle cámaras, luces en la cara no hay problema Señorita, por favor No, está bien, está bien Yo entiendo lo que usted me pide Está bien, lo voy a pensar Bueno, yo le ruego que no se demore Porque hay ocho chicas que están sufriendo mucho por esto Cuando llegue el momento oportuno lo voy a pensar ¿Sí? Ahora sí me permite Doctor ¿Qué? Yo quería agradecerle lo que está haciendo por Jimena Se nota que con el bisturí usted es excelente Pero en la vida también hay otras cosas ¿Así dice? Gracias por ver el video Gracias por ver el video